Música Nosotros continuamos amigos y si ustedes ven, todo lo que uno puede conversar y estamos tratando de estirar el tiempo con nuestro compañero de labores y general del ejército en situación de retiro, Antonio Rivero Antonio, antes de irnos a la pausa nosotros le estamos dando vueltas ¿A qué fue Nicolás Maduro la toma de posesión de Logán? Porque vamos a estar claro, tampoco es que la toma de posesión de Turquía es una cosa esplendorosa la que tiene que ir el presidente venezolano aunque él no es presidente ¿Regresa Nicolás Maduro? No, sí, yo creo que regresa Pero cuando regrese no vamos a seguir las cosas igual Esto ya es una rutina en Turquía Aquí converge un conclave de países totalitarios Aquí converge Norcorea Aquí converge Irán Aquí converge Rusia Bielorrusia Estos países que han venido siendo sostenimiento de la parte militar Y se ve cuántos viajes ha hecho el ministro de la defensa a Turquía Recientemente se acaba de reunir también Diosdado Cabello con el con el embajador de Turquía Recientemente también se reunió de nuevo acá allá en Venezuela el ministro de defensa con el con el embajador de Turquía Aquí hay un elemento para para la operación militar para sostenimiento militar O para la salida No No Yo no lo considero La salida puede ser eventualmente Y no podrá no podrá transitar de aquí a allá ¿Tú te imaginas a Silvia Flores viviendo en Turquía? No En Turquía pasan Puede ser Puede ser que se vayan terminen en el Medio Oriente en algunos de estos países en Irán puede ser termine colocándose su Su vulca Se vería muy bien Silvia Flores Sí, sí Pero realmente yo no lo considero de ese punto de vista No subestimemos esto de ese punto de vista Hay que considerar desde el punto de vista militar Y lo que puede Más que una salida lo que se está buscando es una cooperación Una cooperación militar Con Turquía Sí, exactamente No con Turquía Con todo ese conclave de países Y con la venia de Raúl Castro Sí, porque el único país que desde esos países que están allí propiamente el que converge democráticamente bajo una lo que se puede conocer de Turquía es precisamente ese país ¿Ok? Vimos, hubo elecciones Ya no Viene de un triunfo electoral etcétera, etcétera Y este señor ahí es donde está convergiendo Rusia para no ir directamente sobre Rusia Pero eso también genera un encendido de las alarmas aquí en Guadalajara Por supuesto Es que esto no es nuevo Lo hemos venido denunciando en el programa del puesto de mando Y te voy a mostrar puedo mostrarte los seguimientos que hemos venido las informaciones que hemos tenido de este seguimiento No menos de seis visitas ha tenido este el alto mando militar en la cabeza del ministro de defensa sobre Turquía Y sobre ella converge como te digo la parte militar norcoreana la parte militar sobre iraní y la parte militar rusa sobre el propio Turquía ¿Por qué Turquía? El análisis entra en que es un país democrático desde el orden de lo que se ha venido manifestando y se ha erigido el presidente pero ¿Por qué no Rusia? Precisamente por un algún manejo desde el punto geopolítico que tiene digamos así Turquía con respecto a Irán y con respecto a Norcorea Hay cosas que están detrás también que no podemos y saben los Estados Unidos que se están conversando en este sentido allá en estas reuniones y por qué Venezuela está siendo utilizada para precisamente contraponer Esa cercanía con ese eje que no voy a calificar genera un incendio de alarmas en el Departamento de Estado en el Pentágono y en la Casa Blanca y en los próximos días en las próximas semanas el presidente Trump se tiene que dar un apretón de mano con el papá de Maduro vale decir con Vladimir Putin Mira desde el punto de vista de la relación bilateral que puede existir no no tiene trascendencia el hecho de Venezuela como tal no va a tener para mí no va a tener ¿Tú crees que no va a estar en la mesa en la reunión de Donald Trump con Vladimir Putin no va a estar el tema de Venezuela? Para mí no debe estar el tema de Venezuela para mí no debe estar ¿Por qué? Porque el tema de Venezuela sobre las relaciones Rusia Estados Unidos tienen una connotación de alto nivel de potencia geopolítico económico y militar que no pasa por Venezuela ahora si tuviera alguna información mucho más profunda de precisamente estas reuniones que tiene el régimen la tiranía de Venezuela con respecto a Rusia sobre este cónclave en Turquía pues pudiera de la información que tengan los servicios de inteligencia generar alguna algún planteamiento no olvidemos quién es el secretario de Estado es un hombre de inteligencia por supuesto no de que la tienen la tienen y tengo informaciones de que hay detrás de ellos de más de lo que podemos analizar con respecto a estas reuniones que hay una poderosa información desde en los predios del Departamento de Estado sobre esta visita a Venezuela constitucional que ha tenido el régimen de Nicolás Maduro ahora bien todo esto visto desde el punto de vista estratégico desde el punto de vista militar desde el punto de vista geopolítico resulta harto interesante pero cuando te vas puertas adentro a Venezuela te consigues un desfile donde con el perdón de tu persona que ha portado un uniforme por año uno ve el desfile y uno dice ¿cuántas personas hay? 20 mil ahí hay 20 mil alcahuete se pregunta uno y lo dije en este programa y de pronto dice ¿y qué pasa también con la oposición política venezolana? porque en el escenario internacional se está jugando esto pero esto son las grandes ligas entonces cuando uno voltea para adentro de Venezuela dice ¿seguimos en las ligas menores en los criollitos de Venezuela? Mira lamentablemente para las condiciones del país seguimos en esas condiciones desde ese punto de vista pero la fuerza armada ha venido totalmente en forma degenerativa desde el punto de vista institucional desde el punto de vista profesional desde el punto de vista del honor militar que existe y desde el punto de vista histórico como legado o como heredero de la gloria de Bolívar y de todos los libertadores esto ha venido degenerando constitucionalmente sin embargo desde el punto de vista de imagen en lo interno hay una una cocida militar que trata de mantenerse con esa reserva necesaria para poder dar lugar al traste con este régimen en las condiciones propiamente sostén que existen y el propiamente de solución que debe existir y debe justificadamente atender lo que existe en el país en el cual el régimen se impone constitucionalmente como una tiranía entonces esto que acabamos de ver el desfile era de esperarse ellos tratan de observar el número y no había más de 20.000 personas jamás imposible que puedan haber 20.000 personas y ves el tiempo de pase de funcionarios de civiles de soldados como tal no hay esa cantidad para poder establecer un desfile de tal naturaleza en el orden propiamente de lo que implica la organización militar y el espacio para ocupar dentro de las áreas preparadas para desfile pues dice mucho que no tiene la capacidad para llevar 20 a 25.000 personas que fueron creo que lo que dijeron finalmente que asistieron a este desfile yo creo que sumaron los que estaban en las tribunas para poder señalar ese número finalmente ahora cuando uno lee este plan de operaciones yo no soy militar muchas cosas aquí no las entiendo o creo entenderlas y a lo mejor no son así porque ustedes tienen su código de comportamiento de conducta y de procedimiento no hay que ser muy estrategas para saber que lo primero que hay que neutralizar aquí es la invasión y penetración cubano-castrista que hay en el estamento militar eso es lo primero que hay que neutralizar está dentro de este plan de operaciones continúa dentro del plan de operaciones para poder derrocar un régimen que está acabando con la constitución y con las riquezas del país hay cosas que no te puedo decir ahí está fue dicho todo Antonio muchas gracias un placer tenerte en el programa no se pierdan este jueves como todos los jueves a los invasores hay que expulsarlo a los invasores hay que expulsarlo por ahí comienza y al usurpador hay que desalojarlo ahí está está dicho todo gracias general Antonio Rivero todos los jueves a través de la pantalla de FTV ustedes lo pueden ver en su programa puesto de mando donde siempre tiene toda la verdad para desnudar la mentira y el oprobio que sale desde venezolana de televisión en el programa de El Mazo Lago vamos a la pausa enseguida mucho más aquí en la mañana de EBTV Música Música Música